Duplicaron las llamadas, por turno estaban ingresando unas 200 llamadas y pasaron a ser 400 e inclusive más el día 20. Por ahí la gente llamaba y parecía que no se quería atender acá, pero no en realidad, era que todas las operadoras que están viendo acá estaban ocupadas, atendiendo llamados por esta situación. Y bueno, eso llevó que por ahí había que esperar a que una operadora se desocupara para poder hacer ingreso a otro llamado y poderle atender a la consulta de la ciudadanía. Sí, más de 400 llamados y bueno, también cabe destacar que también ingresaban llamados por distintas situaciones, por delitos que si bien ha bajado muchísimo lo que son delitos contra la propiedad de las personas han bajado lo que es un 80% en la ciudad, lo mismo que los accidentes, lo que es violencia de género se ha mantenido, Dios gracias se ha mantenido, no hemos tenido un incremento como por ahí en otros lados ha sucedido, pero bueno, todo eso ha llevado a que también la gente por ahí tiene que entender que nosotros tenemos un orden de prioridades acá en el 911 que es una línea de emergencia y por ahí tenemos que darle importancia a esas cuestiones de género, algunas llamadas también solicitudes de ambulancia de situaciones graves que pasan en los domicilios o alguna situación de delito. Y bueno, se trató de cumplir con todo y los móviles también de calle tuvieron un trabajo bastante aordo porque eran muchas las comisiones, se trataba de ir a todos lados porque la gente llamaba por el tema de la cuarentena mucho haciendo mención de que no se estaba cumpliendo por ahí por parte de algunos ciudadanos. Hay que destacar y el reconocimiento que la mayoría, la mayoría de la sociedad para nada está cumpliendo, ha cumplido y está cumpliendo con esto dispuesto por el presidente de la nación, pero también hay algunos que estén desaprensivamente no lo hacen y bueno, contra ellos se trata de tratar de educarlos más que nada en la vía pública para tratar de que vuelvan a su domicil. Que cuando ingresa un llamado telefónico, la operadora, ustedes están viendo, que trabajan con una computadora, con teclado, con vincha, o sea que no nota nada, no pierde tiempo en anotar, automáticamente ella está recibiendo la información y la está pasando a aquella sala que ustedes pueden ver a través del vidrio, que es la sala de despacho. Es automático la información. Entonces ya aquella sala ya está comisionando el móvil. Por eso es importante por ahí decirle a la ciudadanía que cuando llaman por algún inconveniente que tienen, si bien sabemos que es generalmente un problema o que le sufrió un ilícito y demás, que está nerviosa o está preocupada, que brinden la mayor cantidad de datos posible. La operadora no es que lo está demorando o está demorando en mandar al móvil, automáticamente ingresa el llamado, ya se pasa a aquella sala de despacho y ya se manda el móvil. Lo que por ahí necesita la operadora es recabar la mayor información posible para que el resultado sea el mejor para todos, tanto para ellos como para nosotros también. Gracias por ver el video.